Y ese es el sorteo navideño, el sorteo que te propone Estudios Soft. Te está proponiendo este sorteo al cual vos podés participar entrando a Instagram de Estudios Soft. Allí podés participar de este sorteo que te comentamos se realiza el próximo fin de semana. Así que a estar atentos porque el próximo fin de semana estaríamos sorteando los premios de Estudios Soft. Así que no te olvides a través de Instagram de inscribirte y participar de esta iniciativa que Estudios Soft pone a tu alcance. Y que el próximo fin de semana en el programa del Explorador a través de la pantalla de Canal 9 Litoral, bueno, se va a realizar el sorteo para ver quién se lleva este premio. ¿Se te rompió el celular o la computadora? En Estudios Soft lo reparamos. ¿Quieres comprar nuevo? En Estudios Soft vendemos. ¿Necesitas algún accesorio o insumo? En Estudios Soft lo tenemos. Estudios Soft, servicio técnico y venta de equipos e insumos de celulares, tablets, notebooks y computadoras. También hacemos instalación de cámaras de seguridad. Encontranos en Avenida Sani 2.990, esquina Verificación Técnica del Automotor. Número de WhatsApp 343-455-3420. Departamento Técnico y Departamento Insumos. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 19. Sábados de 9 a 13. www.studio-mediosoft.com.ar